Bien, pues continúo con los dibujos. Ya averigué cómo se llama esta... ¿Qué? Este personaje de una vez más conocido, se llama Aptal. Se llama Aptal. Se llama este personaje. Y son los más personajes de Aptal. Y yo sigo ahora a un coache. Creo que es un calentatito. Se aparece de coache. Aptal. Botellos. ¿Qué tal? Ahí queda este. Así de bueno. Un personaje más de aquí. Lo que tiene es otro que creen. De Aptal. De esta señora. De esta señora. No. Vamos con otro más. ¿Qué tal mis líos? Padre, ¿no? Yeah. El que sigue. ¡Gracias!